Bienvenidos a De Acuerdo, un espacio para la discusión de los problemas de personas, comunidades, para la búsqueda de solución a través de la gestión pública y a través de mecanismos de conciliación. Hoy estamos en el barrio 12 de marzo, en la parroquia Venancio Pulgar de nuestra ciudad de Maracaibo, Estado Zulia. Vamos a conversar con los vecinos de esta comunidad. Les recordaba yo a esta gente que está aquí en el barrio que hace muchos años, como 43 años, calculo yo, 44 años, más o menos. Estuvimos aquí por primera vez cuando yo trabajaba en la oficina de legalización de asociaciones de vecinos del antiguo Consejo Municipal de Maracaibo, porque no había alcaldía y entonces en ese momento a mí me tocó el trámite de legalización de la asociación de vecinos de 12 de marzo, que recuerdo que la presidenta era Ana Chacón, ella falleció ya. Y bueno, ahora estamos en esta comunidad, no quiere decir que no viene más desde aquella época, ¿no? Para nada. Recientemente estuvimos aquí, por cierto, con Enrique Capriles. Pero bueno, aquí está Yoleida Fuenmayor. Yoleida, ¿cómo está ahí? Yo estoy muy bien. Contame, tenías muchas inquietudes, querías decir algunas cosas. Sí, yo tengo muchas inquietudes. Aquí tenemos años viviendo. Yo tengo años, cuando mi hija tenía un año, tiene 36 años mi hija, y estamos siempre padeciendo por las necesidades de la comunidad. Nosotros fuimos anexados, somos un anexado 12 de marzo, que ahora somos 12 de marzo. Lo que pasa es que la parte donde está afectada es el sector este, porque la otra parte del 12 de marzo no está afectada, tiene su servicio. ¿Servicio de qué, de electricidad? De electricidad, de agua, de luz, de gas. Y aquí estamos afectados hasta ahora con el posta, que se nos puede prender, explotar. Los más afectados son los que están alrededor. Nosotros no estamos sirviendo de los postas de las otras comunidades. O sea, se están pegando, ustedes están pegados. Nosotros estamos pegados, robando, contrabando de electrificación. Nosotros queremos que nos den una ayuda de la electrificación, del agua, de la luz, de gas. Nosotros padecemos de esos cuatro servicios. De esas clases de servicios, nada. Y de la cloaca. La red de la cloaca quedó precisamente ahí hasta la esquina. Nosotros queremos que nos tengan siquiera en cuenta para los servicios. Si ya no nos quieren ayudar en otra cosa, porque no pueden o no tienen la manera, siquiera que se acuerdan, acuerdan de los servicios que nos hacen parte en este sector. O sea, poco o menos, si viene el servicio del agua, cada 15 días, pero que ya tengamos el tubo madre o el tubo que no necesitamos para podernos servir. Porque no tenemos. Ahorita tenemos varias casas que estamos agraviadas, porque la manguera que estaba metida, están todas partidas. Y nosotros ahora tenemos que mendigar un poquito de agua a las otras gentes del otro lado, poniendo mangueras, prestándonos un rato, unos por otros, con una bomba para podernos servir. O si no, agarra agua salada, de pozo. Y tenemos que pagar. Y a veces nosotros no tenemos las maneras. Aquí vemos madres de familia con mujeres, con su pareja, como si su pareja, que no tienen la manera. Porque usted sabe cómo está la crisis ahorita aquí y la fuente de trabajo que no hay. La mayoría tenemos y otras no. Ok. Y queremos que usted nos tome en cuenta, Juan Pablo, Juan, Juan, Juan y Paz. Este, yo no sé, usted viene para ver la problemática, la situación de aquí de la comunidad. Yo no soy ni nadie para criticarle la vida a nadie. Yo no vengo aquí por rojo ni por azul, yo vengo por la necesidad de cada uno de aquí de la comunidad. Excelente. El primero que necesita trabajar, nosotros apoyamos y trabajamos. Pero si no, no queremos palabras. El gran problema de ustedes entonces es que ustedes son el anexo del barrio, que ya forman parte del barrio pero que no tienen los servicios. No tenemos los servicios. Ok. Bueno, vamos a escuchar, muchas gracias. Y cualquier otra cosa que quiere usted saber, pregúnteme que yo le respondo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, amor, muchas gracias. Ella, Yoleida, fue en mayor. Pero después hablamos nosotros dos. ¿Es que se hizo Noelia? Se me fue por allá. No, no importa. Noelia Costa. ¿Cómo estáis, mija? Bien, mi nombre es Noelia Josefina Costa. Mire, mi problema es ahí donde yo vivo al frente. Si quiere, cuando termine aquí, yo lo llevo. Donde no tengo transformador. Y para yo tener la luz, tengo que pedirle a la vecina. Gracias. ¿Verdad? Donde no puedo, pues tengo mi nieta y tengo mi otro niño. Mire cómo lo tengo. Con ese pepero de la calor. No tenemos agua. Y la necesidad aquí lo que hay es la luz y todo. La luz y la agua. ¿Me entiendes? Entonces nosotros queremos que nos ayude. No nos prometan nada, sino que nos ayude. Como el Consejo Comunal que lo que hacen es Prun Prometer. No queremos promesas. Claro. Ahora, lo más importante entonces es electrificación y agua. Eso es lo más importante. Es lo más importante. Después de eso viene el gas, las cloacas y el asfaltado. Y el asfaltado, porque aquí no hay asfalto. Esta calle nunca ha tenido asfalto. Lo más importante es la luz. Lo importante es la luz y el agua. El agua y la luz. Con el agua, ¿cómo estás haciendo? Bueno, voy a calentar. Para allá para donde está la universidad. Ya. Y es ahí que ahí murieron mucha gente. Ahí se meten, ahí se bañan, hacen su necesidad. Y así agarran igualito, agarramos agua de ahí. Por eso yo digo que nosotros tenemos todo esto. Parecía sarna, pero no es sarna. Este es el calor. Ya. ¿Ves? Pero. Ya le han puesto como tres nombres aquí. Bueno, entonces nosotros queremos que usted nos ayude en eso. Y también otra ayuda para ver si me ayuda con ella para que su mamá la inscriba en el colegio. Ella es la mamá. Yo no soy su mamá. Yo soy nada más su abuela. ¿Ves? Ya. Es la mía para que lo vea el bebé también. Como lo tienen. Está apenas tiene días y mire cómo está el bebé. Con él. También con el sarpullido. ¿Sabes que la poqueda pueden ayudar a ella? Porque el esposo lo que hace es recoger chatarra y plástico de esa broma. Con eso se ayuda a ella para comer y no puede inscribir a la niña. Está como la señora ahí. Y la niña es ella la que va por el colegio. O sea, para preescolar, ¿no? Sí. Pero tiene que pagar la inscripción. Claro. Pero colegio público. No hay público y tiene que pagar la inscripción. Para las cosas de los útiles. ¿Cómo hacemos? Ella no puede. Ella no tiene. Bueno, pero ve. Como está la situación, es válido que haya una colaboración. Pero si no se puede dar la colaboración, tienen que aceptar la inscripción. Sí. O sea, no pueden dejarlo sin educación. No, no le piden colaboración, sino la inscripción y esa broma. Pero la inscripción, ellos verán, pasan el tiempo, le piden la colaboración, que si cloro, que si eco, etcétera, etcétera. Ya. ¿Me entiendes? Pero no me importa que ella la inscripción es hasta 28 y quiero para decir que me la puede ayudar a ella. A mí no me importa que me ayude a ella. Bueno, vamos a ver. No están las cosas fáciles, pero vamos a ver. Nosotros estamos hoy en el sector 12 de marzo en la parroquia Venancio Pulgar de Maracaibo. Vamos a un compromiso comercial y ya regresamos con De Acuerdo. Continuamos con De Acuerdo. Estamos aquí en el sector 12 de marzo de la parroquia Venancio Pulgar de Maracaibo. Ahora vamos a conversar con Nelly Trujillo. Nelly, ¿cómo estáis? Bien, usted. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Uf, añales. Añales, 30, 40 años. Por ahí. Por ahí. ¿Y cómo has visto la evolución del barrio? Pareciera que no ha hecho para adelante. Bueno, este barrio no ha hecho para adelante porque ahí ya no lo tienen olvidado. No hay agua, no hay luz, corremos peligro, la calle oscura, no tenemos tanque para el agua y muchas necesidades. Y yo que soy una señora mayor también necesito que me den para una operación. Estáis herniada, mi amor. Está herniada. Y yo no aguanto los dolores. Cada rato me tienen que inyectar y esa broma. ¿Pero no habéis ido a un hospital público? No. ¿Qué te dicen? ¿Qué eso no es importante? No. ¿Qué hay otras cosas más importantes? Te mandaron a hacer una resonancia. Te mandaron a hacer una resonancia. ¿Y cuánto cuesta una resonancia? 170 dólares. 170 dólares. ¿Y cómo se vio para pagar 170 dólares? No tengo para comer. Ahorita tengo las pailas volteadas. ¿Y quién me va a dar comida? Nadie. Una madre soltera. Yo soy una madre soltera. Tengo vivo con mis nietos. Dos nietos. Mi hija tiene que ir para una granja para poderse ganar unos platos de comida para poderle traer a los hijos. Somos una familia pobre. Ya. Porque aquí yo no voy a andar en casa en casa tocando para que me den un bocadito de comida para llevárselo a mi nieto. Y tampoco tengo un tanque para agarrar agua. Tengo unos potencitos cuando viene el agua, ahí es que he hecho el agua. Y no te alcanza. Y no me alcanza. Ese día vino y quedé sin agua. Tengo que estar pidiendo agua. Tampoco es así. Y no tienen olvidado. Ni siquiera para acá. Todo para otro lado y aquí nada. Quizás para ver si... Si vos tuvieras que ver con alguien, ¿qué dirías? ¿Qué es lo primero? Agua, luz. Todo. Todo. Todo para este barrio. Que nos ayuden a nosotros, las comunidades. Para este barrio que necesitamos una ayuda. Ya. Bueno, muchas gracias señora Trujillo. Adelante siempre mi amor, que estés bien. Gracias. Nada fácil esta situación que la gente vive aquí en esta comunidad del 12 de marzo. Osiris de Alba. ¿Cómo estáis, mija? Bien, gracias. ¿Cuánto tiempo tienes por aquí? 25. ¿Y cómo te va aquí en este barrio? ¿Los vecinos son buenos? Sí. ¿Los vecinos son amigos? Son familia. Claro, porque cuando nos necesitamos uno por los otros, ahí estamos. Ahí estamos. Pero la situación está muy mal, ¿no? La situación está pésima. Entonces, lo que yo vengo por la problemática que hay, que hay mucha desidia en este barrio. Sobre todo que hay muchos niños que no tienen, no tienen los padres o no tenemos nosotras las abuelas con que darle un bocado de comida a esos niños. En primer lugar, segundo, que nos tienen olvidados, no solamente el centro, para allá, para la Chiquinquirán, para la Padilla, todo eso, los arreglan. Para acá atrás nos meten la lupa, nos tienen a nosotros como si fuera lo último que nos sirviera de todo. Porque el sector, el estado de Zulia, lo tienen olvidado. Y es donde vivimos muchas comunidades, personas que necesitamos, en realidad, una ayuda, no solamente económica, sino el agua, luz, electricidad, bueno, la luz, el agua, el gas. Todo eso lo necesitamos porque somos personas también, somos seres humanos. No como el señor presidente, que nada más es para otros sectores, pero esto aquí, no le meten la lupa. Entonces, es lo que yo quisiera, y como comunidad y vecina de este sector, quisiera que le hagan llegar al señor presidente, porque él en su casa tiene luz, tiene agua, tiene todos los servicios, mientras que nosotros aquí estamos pasando las necesidades. Está bien. Eso, aplauso. Y nos vemos conmigo. Gracias por tu participación. Ella es la señora Osiris de Alba, y vamos a continuar ahora con Joana Márquez. Joana, ven acá. ¿Cómo estás, mija? Bien, gracias. ¿Qué tenés en la mano? La boleta de los muchachos, ¿no? Sí. Contame, ¿cómo veis las cosas? ¿Qué queréis decir? Bueno, tantas cosas que tendría que decir yo sobre la comunidad. Los niños no pueden ir a la escuela, porque nosotros los padres no tenemos cómo, ni aunque trabajemos, cómo pagar ese, porque lo único que podemos tener es un plástico comida diario para poder mantener a nuestros hijos. Yo, pues, dos días comiendo lo mismo, tres días, mi hijo se queja, le digo, mi amor, dale gracias a Dios de que eso es lo que hay. Mi hijo llora por no estudiar, yo no puedo darle el estudio. Empezó estudiando porque el Consejo de Protección de Menores lo inscribió, y ahí quedó. Ahora no hace nada lo presenté, porque no estaba ni presentado. Ahora, 11 años, pues, que lo presenté, porque yo tampoco tengo papeles que presentada. Yo no tengo eso. Yo me duele porque no tengo ayudas ni siquiera de bonos. Yo no tengo ayuda de nada. No tengo cédula, no estoy presentada. Me pidieron un acta de defunción de mami original. No tengo tampoco cómo pagar esos dólares que me exigen allá, que me piden para yo sacar mis papeles originales, que no tener para los niños, algo, aunque sea, que llegó el bonito, porque veo mucha gente que le llega, que dicen que se tiene. Me sacan en cara que yo no tengo bonos, que no voy a cobrar pensión. Y yo, bueno, no sé. Solamente yo sabrá las necesidades que yo tengo, que tenemos todos. Así como estoy yo, está mi hermana menor, tampoco está presentada, no tiene papeles. Pero, bueno, solamente le digo al presidente, a los alcaldes que se pongan el corazón en la mano, que miren las necesidades de los niños, de los padres que no tenemos como los recursos, como darle a nuestros hijos, lo que ellos nos pidan, el sustento, ni las escuelas, para que ellos los estudien, para que ellos estudien. Por favor, si nos pueden ayudar, no soy yo sola la madre que tienen los niños sin ir a la escuela, que va a perder el cupo, sino otros igual que yo, también que no tienen cómo pagar los estudios de los niños. Dale, mija, muchas gracias. Por favor, que no los dejo ni siquiera. Ni clase, que no estuve. Ok. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que hacer rápido un comentario. La educación en Venezuela es pública y es gratuita y es obligatoria. Yo entiendo la situación de los planteles, porque los planteles están muy mal, las escuelas se están cayendo. Y es lógico que se le pida colaboración a los padres para poder llevar adelante el plantel. Pero no lo puedes poner como condición. Tú no le puedes decir a un padre, si no das 10 dólares, tu hijo no va a estudiar, porque allí él está quitando el derecho al estudio. Sé que la situación está muy complicada porque el gobierno nacional no entrega los recursos para que las escuelas puedan funcionar bien, porque además los maestros tienen sueldos de hambre. Pero no le puedes decir a un papá, a una mamá, si no me traes los 10 dólares de colaboración, tu hijo no va a estudiar, porque allí estás violentando su derecho a la educación. Y si el chamo no tiene educación, entonces lamentablemente el futuro se le va a hacer mucho más difícil. Hoy estamos en el barrio 12 de Marzo, Parroquia Venancio Pulgar de Maracaibo, y ya regresamos con De Acuerdo. Continuamos con De Acuerdo. Estamos en el barrio 12 de Marzo, en la Parroquia Venancio Pulgar del municipio de Maracaibo. La gente habla y habla y habla, porque tienen necesidad de decir lo que pasa, porque sienten que tienen la obligación también de manifestar la situación. Aquí está con nosotros Yasmile Márquez, ella es dirigente comunitaria de aquí, del barrio 12 de Marzo, de toda esta zona. Y bueno, ¿cómo ves las cosas aquí y qué podemos hacer para mejorar la situación, Yasmile? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Yasmile Márquez, tengo 33 años viviendo en esta comunidad. Es un anexo que de verdad se hizo de hace muchos años y nunca se ha tomado en cuenta. Como dicen las personas que ahorita participaron, no tenemos ninguna clase de ayuda, nunca nos han hecho, nos han tomado en cuenta de ninguna institución. O sea, el gobierno nacional nunca han tomado en cuenta, para nada esta comunidad. Mi preocupación también hoy en día es las personas que se están yendo del país. Eso es algo muy preocupante, que de verdad no deberíamos permitir que ya más las personas se nos vayan de nuestro país. Ya eso es una preocupación tan grande que se nos escapa a nosotros las manos, de verdad. Y deberían de tomar en cuenta ya, por favor, ¿hasta cuándo? Hay mucha gente de este barrio que se ha ido. Sí, mucha gente de este barrio que se nos ha ido. Y se siguen yendo. Se siguen yendo todavía, cada día se salen más y más personas del país. Y eso no, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Y creo que muchas personas tampoco, de verdad, porque no... Un país tan rico que no... Ayer presentamos el caso de una amiga nuestra, concejal Milagros Vilches, que su hija se fue, se fue por el de Arién y casi se muere. La dieron por muerta. Y bueno, al final hubo todo un procedimiento para conseguir a la muchacha. La consiguieron con vida, pero totalmente deteriorada. Irse por el de Arién es un riesgo sumamente elevado. Yo sé que tenemos muchas dificultades y que la gente se siente frustrada por no tener solución a sus problemas. Pero irse por allí yo creo que no es ninguna solución. Pero tengo un familiar cercano a nosotros que lo secuestraron en México. Le quitaron mil dólares para poderlo liberar. Y fue bastante costoso para que pudieran obtenerse dinero pidiendo, haciendo muchas cosas para poder obtener. Y no es justo, no es posible que nosotros tengamos que huir de un país tan rico como estamos, con este gobierno que no nos presta la atención y la colaboración a nosotros para poder estar en nuestro país. Muchas gracias, mi amor. Y tenemos que pensar muy bien en cambiar. Venezuela no puede seguir así. Venezuela tiene que cambiar. John Guzmán, dirigente político comunitario de la parroquia Venancio Pulgar. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están las cosas? Bueno, aquí, bueno, los propios vecinos plantearon lo que es la situación. Aquí de verdad hay muchos problemas, lo que es el problema del agua, el problema de la electricidad. Y el punto no es tanto eso, sino el problema más grave que lo acaba de mencionar la compañera, que es el éxodo masivo. Es decir, todos estos problemas, lo que estamos ocasionando, Juan, es que los muchachos se vayan. Mira, mi familia, solamente voy a hablar de mi familia, primos, hermanos. Se han ido alrededor de 15, 16 primos, hermanos, ya no están acá. Pasando por el Darien, sin contarte todo lo que se han ido, ¿no? Entonces, yo quisiera hacerle un llamado al gobierno nacional, al gobierno de Nicolás Maduro, que por favor se aboque a solucionar los problemas de la comunidad. Todas las personas que están aquí son personas de carnes y huesos. Tienen carne, tienen huesos, que están preocupadas. Y los jóvenes, para buscar calidad de vida, se van del país. Porque el país de nosotros, como estaba diciendo la compañera, no proporciona las soluciones, no proporciona las oportunidades. ¿Y qué hacen los jóvenes? Se van. Yo soy un joven, pero yo estoy acá porque yo creo. Porque yo considero que nosotros debemos quedarnos y podemos participar. Y de una vez hago un llamado a toda la ciudadanía, que nosotros como ciudadanos participemos en los procesos políticos, participemos en los procesos electorales, porque es la vía para poder nosotros solucionar los problemas. Si nosotros queremos solucionar el problema de la electricidad, y nosotros, Juan, queremos solucionar el problema de las cloacas. Hay problemas de la cloaca, pero terrible. Esto es terrible, el problema de la cloaca. Nosotros tenemos que participar para poder generar un cambio positivo. Y termino con esto. Todo cambio, siempre y cuando sea positivo, es aceptable. Así que, por favor, gobierno nacional, abóquese a solucionar los problemas. Bueno, hay que cambiarlos, hermanos. Rápidamente. Ahí está, Paguito. ¿Qué fue, mijo? ¿Cómo estáis? ¿Cómo te sentís? ¿No querés decir nada? Él no habla, él no habla. Bueno, pero importante, hermano, que tenéis dos tareas que hacer. Una, con el Sagaz, para que venga a este barrio, y para que vaya al otro barrio donde estuvimos, para que entonces revisen la posibilidad de que tengan gas portuguería en esta zona. El otro asunto es el IMAU, con SERPA, para que regularicen. Están viniendo. El servicio ha mejorado. El servicio mejor ponderado de la Alcaldía de Maracaibo en manos de Rafael Ramírez es el gas. Y con la basura hay avances. Hay avances, pero que son notables. Pero hace falta un poco más. Hay parroquias donde ya van dos veces por semana. Pero que hay que venir una vez por semana para regularizar el servicio y ya después vendrán dos veces por semana. Nos tenemos que ir. Bueno, algo también les quiero comunicar que tenemos aquí en nuestra comunidad, en 12 de marzo, los pozos cépticos los tenemos colapsados. Necesitamos un chica pozo. A chicar los pozos cépticos. Muchas gracias, mi amor. Nosotros nos despedimos. Estuvimos en 12 de marzo. ¿Qué querés decir, mi amor? La silla de ruedas. Bueno, vamos a ver si hablamos con la gente de desarrollo social. No me comprometo, pero vamos a hacer el esfuerzo. Nosotros nos despedimos. Seguimos hablando con ella y nos vemos en una próxima oportunidad. En De Acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!